No automedicarse. Por nada en el mundo se automediquen. No sabemos... En un acto de buena fe, porque yo así es como lo considero, en un acto de buena fe, a lo mejor a mí me recomendaron un fármaco y yo quiero que la otra persona esté bien. Entonces le digo, mira, a mí me recomendaron esto, tómatelo. Pero, ¿qué pasa si esa persona es alérgica al fármaco? ¿O qué pasa si yo enmascaro ese dolor? A lo mejor era una situación de urgencia real donde tendría que hacer un proceso quirúrgico y por enmascarar ese dolor, yo ya no tenía dolor. ¿Qué pasa? Ya me atiendo cuando ya me desmayé, cuando ya estoy inconsciente o cuando ya realmente el proceso está muy avanzado. ¿Qué es lo que pasa ahora que está de moda? Estaba escuchando hace como una semana que es que busco en Google y ahí dice que tengo, ¿no? Ay, ya sé, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Nosotros vamos a ir como palomeando, ¿no? Ok, ¿tiene este síntoma? Puede ser esto. ¿Tiene tal situación? Puede ser esto. ¿Tiene dolor acá? ¿Cierra de ese acá? Puede ser esto. Entonces, posterior a eso, hacemos pruebas funcionales. Si no estamos tan conformes o no estamos al 100% seguros, podemos mandar a hacer estudios de gabinete. Si no, mandamos con un especialista o con un subespecialista para poderle dar seguimiento. Hay situaciones que ya no están en nuestras manos y entonces decimos, ok, bueno, esto ya va a lo mejor para cardiología, esto va para medicina interna y esto va para traumatología. Entonces, imagínense cuántos especialistas pueden ser y que tú te autodiagnostiques y tú te automediques. Sí. Entonces ya, o que te autoprescribas, ¿no? Ahora hay muchos videos en YouTube que te dicen, ah, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero ¿qué pasa si la lesión que tú tienes no era eso? O la que tú pensabas que tenías. Sí, exactamente. Entonces, en lugar de ser un beneficio, es un perjuicio. Entonces, por eso es que siempre le decimos, acudan con un profesional de la salud que los valore, que les brinde una asesoría y que les brinde un tratamiento. Porque también pasa otra situación. A veces van con personas que no son profesionales de la salud o que no son profesionistas. Entonces, aquí en general en la población se puso de moda ser fisioterapeuta. Ah, sí. Entonces, todos quieren ser fisioterapeutas y lo cual es súper bien si acudes a prepararte de manera profesional. Sí, sí, sí. Pero si yo, porque hoy desperté y digo, hoy quiero ser fisioterapeuta. Hoy quiero ser fisio. Entonces, en lugar de hacer un beneficio, tarde o temprano vas a ocasionar un perjuicio. Si a nosotros como profesionales de la salud, que constantemente tomamos cursos, certificaciones, que estamos en contacto con otros especialistas porque no somos todólogos, a veces tenemos un margen de error. El margen de error siempre va a estar ahí. Claro. Entonces, ahora imaginemos a alguien que no tiene experiencia, que no tiene el conocimiento. ¿Cuál es el riesgo de que te lesiones? ¿Cuál es la probabilidad de que te genere una hiatrogenia? Que es como se le conoce a una lesión por personal sanitario. Ok. ¿Qué probabilidad existe de que me lesione? ¿Qué probabilidad existe de que no salga bien de ahí? Entonces, también es eso. ¿Cómo puedo corroborar que es un profesional de salud? Para empezar, debe tener una cédula. Anótenlo, 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 porque esto es importante. Debe tener una cédula profesional. Sí, sí, sí. Siempre debe tener una cédula profesional. Debe contar con alguna institución que lo acredite. Y algo importante es que a veces nos da pena como preguntar, ¿no? Ahí ya sé. Pero, pues es tu salud, es tu vida. Creo que no hay nada más importante que tu físico, que tu vida, que tú mismo. Y si vas a llevar a alguien que tú estimas o que quieres, pues obviamente vas a querer... ¿Quién vas a querer que lo atienda? ¿El mejor o el que no sabe? Exactamente. Y es así de sencillo. Entonces, siempre es buscar el... ¿Quién me va a ver? ¿A qué se dedica? A lo mejor el fin de semana es fisioterapeuta, pero entre semana, no sé, se me ocurre vendepan. Y no estudio para ser fisioterapeuta. Entonces, vamos. Como que sí. No hay algo que lo respalde o que lo avale o que me asegure que me voy a reponer con esta persona, ¿no? Es súper, pues complicado porque caras vemos, pero los títulos no. En este caso, pues tenemos a la mano ya ahora más que antes el internet. Bueno, hay página de cédulas de manera nacional. Entonces, podemos buscar ahí por lo menos una cédula que respalde a esa persona con la que nos vamos a atender, ¿no? Entonces, vamos a ir a la mano.